Hola, buenas tardes ¿De qué precio tienen sus tacos? A nueve ¿Me puede dar tres de chicharrón? Sí, claro Claro, que sí, gusta el helicón antibacteria Gracias, gracias ¿De qué se los pongo? De chicharrón Aquí tiene Gracias Sí, de nada Ay, ustedes no es como en sus videos, ¿eh? No, chico Sí, pues en los videos como que es así Alburera, cotorre Entonces quiere que lo trate mal, ¿conocerías? Ah, no, 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 pero pues es que en los videos Se ve diferente Está diciendo, pues entonces si quiere que lo trate como en los videos Pues lo trato como en los videos No, 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 pero o sea ¿Va a quedar sus piches tacos o no? No, o sea, tranquila, no, tranquila, tranquila O sea, nada más digo porque ahí se ve muy serio O sea, en los videos es como Muy diferente Entonces por eso le digo, quiere que lo trate mal, pues lo trato mal No, no, no No, no No, señorita, nada más Yo le digo porque en los videos se ve muy diferente No, no, chico, no lo voy a tratar así de mal como en mis videos No chingue, pues si nada más es contenido Pero si usted quiere Si usted quiere la experiencia Pues yo le puedo tratar mal y le puedo hablar con grosería Yo nada más digo porque pues es que En sus videos se ve muy diferente Y aquí como que ya está en sabana y así Por eso Tengo que ser amable ¿A poco usted piensa que sí de verdad lo voy a A ver así? Ah, no, pues no sé Pero ahora si usted quiere Yo lo puedo hacer como quiera No, no, está bien Está bien, no se preocupa Ya, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias